No tiene ningún tipo de sentido como se ve este juego Gente, tenía un montón de ganas de jugar al Lego Fortnite desde que lo anunciaron, desde que lo he visto Y es una locura, ¿vale? O sea, este juego es que es brujería No se puede ver más bonito, no tiene sentido Fíjate como se mueve la hierba, los árboles, la distancia de dibujado O de renderizado, cómo se ven los personajes El mundo, qué vivo está, qué colorido, qué bello, qué brillante No puede ser, ¿vale? Bienvenidos a Lego Fortnite, vídeo de primeras impresiones Voy a jugar bastante, ¿vale? Me gustaría jugar unas dos horitas, ver bien, bien, bien el juego Y compartirlo con vosotros, mi primera impresión ¿Vale? He visto algún que otro stream de algún streamer y demás Me parece una locura el videojuego, no he visto mucho, he visto nada más al principio El tutorial y poquito más Y es que es precioso Para quien no lo sepa, Fortnite ha sacado varios juegos Varios tipos de juegos en su mundo Está uno de carrera, si no me equivoco Está Lego Fortnite, han sacado un juego de como un Guitar Hero también En fin, pero este es como el que más lo está petando Es un survival de 8 jugadores De hasta 8 jugadores PvE, ¿vale? Tienes varios biomas, hay cuevas, hay tier de herramientas, lo típico, ¿no? Construcción y demás Y es una maravilla, en fin, vamos a darle De hecho, las skins que tengas, muchas de ellas, creo que hasta 1200 skins Se han trabajado para convertirlas en, pues, en un skin de Lego Yo como no tengo ninguna, tengo muy poquitas skins en el Fortnite Creo que tengo dos Y ninguna funcionaba aquí ¿Tienes hambre? Vale ¿Esto qué es? Pluma Vale Pues, ¿qué es esto? Ah, caca ¡Qué rico! ¿Me puedo comer la caca? Vale, esto es un Surbi como Minecraft, literal Y esto tiene un potencial tan grande Que lo iremos viendo Tengo pluma, tengo fertilizante y tengo una carne ¿Me la puedo comer, supongo? A ver Hombre, lo suyo sería cocinarla Bueno, a ver, hola Bombardera brillante ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Un momento Esa última me la sé Me llamo Bombardera brillante Un placer conocerte ¿Y tú? ¿Eres Soligeria? ¿Por qué me no estás familiar? Jamás había acabado un sitio nuevo como este Pero me alegra de estar contigo Las cosas podrían ponerse feas Quizá deberíamos prepararnos por si acaso ¿Todo listo? Parece que hay mucha madera y mucho granito por aquí ¿Qué crees que se podría construir con ellos? Pues averigüémoslo, ¿no? Lo recoges con la E Puedes dar puñetazos, ¿vale? Las cosas se destruyen Es como Fortnite Los efectos Porque es básicamente el mismo universo Esto es fibra vegetal, entiendo Ok Esto es madera Se ve muy bonito, ¿no? Estoy jugando con Ray Tracing Todo en épico O sea Vale, calabaza Esto es para comer Tenemos un inventario Ok, tenemos aquí madera Es muy bonito todo, tío Eh, cómete otra calabaza Venga Bueno, en los medidores de arriba a la izquierda Tenemos la vida Nuestra O sea, nuestra salud Tenemos la barra verde Esa que nos va girando alrededor Es el hambre Y el medidor de abajo Es el frío y el calor ¿Vale? Ahora mismo estamos tirando hacia el frío Porque se está haciendo de noche, creo Sí De hecho estoy viendo ya las estrellas Se está haciendo de noche seguro ¿Vale? Así que vamos a pillar Mira, aquí hay granito Por ahora en el tutorial Hay que recoger cositas Lo que es comida Madera Etcétera, etcétera Alimentarnos Y prepararnos para la noche Podemos plantar Podemos tener un pueblo En el que van llegando NPCs Es un poquito también Un rollo terraria En ese aspecto Vale, deja de comer Mira, vaquitas al fondo Esto es una locura ¿Vale? El juego tiene un apartado artístico Tan bonito Es que a ver Es el Unreal Engine El Unreal Engine es de Epic Si hay alguien que sabe usar El Unreal Engine Pues son ellos Que son sus creadores ¿No? Es que mirad Qué bonito se ve Y porque estamos en la pradera Hay más biomas Hay cuevas, etcétera Hay enemigos Por la noche salen esqueletos Y lo mejor de todo Gente Es gratis Podéis jugarlo vosotros Con vuestros amigos Crearos un mundo Y pues eso Jugar ¿Sabes? Yo voy a jugar solito Por ahora Si me engancho y tal Pues le digo algo A un amigo No sé Le digo a mi pareja A él le gusta mucho Este juego también Pero ahora mismo quiero Pues eso Ir por mi rollo ¿Qué hay que hacer? ¿Tenés materiales nuevos ¿Qué es esto? Granito, ¿no? No, es mi tú La llama por aquí, ¿no? Me da que estos recursos Nos van a venir de lujo Una fogata calentita Daría que el ambiente Fuera más agradable Deberíamos encender una Por si acaso ¿Para qué queremos una fogata? Tengo el presentimiento De que nos están observando Y de que la noche Será fría y peligrosa Vale, construir Podemos construir una fogata Lo único que podemos hacer Por ahora Así que Hemos aprendido A hacer una caballa sencilla Ok Con tu fogata Entraremos en calor Si empieza a ser frío Y si nos perdemos Durante una aventura Siempre podemos buscar La señal de humo Para volver al campamento Me preocupa la lluvia A lo mejor necesitamos Un refugio Puedes construir Una caballa simple Desde el menú de construcción En la categoría construcciones Si necesitas más madera Hay arbolitos Que podemos golpear Para conseguir recursos Mira cuánta madera hay por ahí Además Puedes romper los arbustos Para conseguir madera Y fibra vegetal Vale, fantástico Pues Se puede romper esto Como estábamos haciendo antes Y esto nos va a dar de todo ¿Vale? Fibra vegetal Mira, recoger maíz Y maderita, ¿vale? Y esto también se puede romper Esto nos da fibra vegetal Fantástico Mira como va cayendo la noche Es que mira como se ve, gente La iluminación Espero que el video grabado Capte La belleza De lo que estamos viendo Porque he subido el bitrate A 20.000 Para poder grabar Bien, bien, bien Que se vea de puta madre Y es que Tío, mira esto, tío Es que La iluminación Los reflejos No tiene sentido Han hecho magia con esto, eh Vale, esto voy a dejarlo por aquí Esto también lo voy a dejarlo por aquí Supongo que esto es simplemente la comida ¿Esto qué es? Esta casilla de aquí Comer Ah, con el clip derecho Vale, genial Te la pones el clip derecho Vale, fantástico Como si fuese un escudo O algo así, ¿no? A ver Banco de fabricación Me pide mader y granito Construcciones Caballita sencilla Vale, hagamos una cabañita Empieza a construir Vale, los pilares Uno por aquí Otro por aquí ¿Cómo cambio? Cambiar partes aquí Vale, gracias El muro Y el suelo, ¿no? Fase 1 de 3 ¿Ahora qué? Media pared ¿Es donde va? Ah, aquí ¿Y el otro qué es? El tejado, ¿no? Vale Y lo último es Creo que esto es ¿Cómo se llama esto? Cumbrera Vale Y se alegra ella ¿Sabes? En plan de bien ¡Qué alegre de verte! Este refugio es perfecto Para protegernos del tiempo Y de los posibles enemigos Que haya cerca Empiezo a cansarme De recoger piedras y palos A la antigua usanza Si tuviéramos un banco de fabricación Podríamos crear herramientas Vale, ¿dónde construyo? Yo creo que esto construiría El banco de fabricación Bajo algún tipo de refugio Para protegerlo de la lluvia Las estructuras Que estén en la lluvia No se pueden utilizar, ¿vale? Recuerda mucho a Valheim Es una plaza del pueblo La plaza del pueblo está genial Porque es como el núcleo De tu ciudad O de tu poblado Y lo va subiendo de nivel Ya me que lo va subiendo de nivel Llegan NPCs Está guay Además tiene como un área Fíjate ¿Veis el área que me rodea? Ese área como de color marroncito Esa es la influencia De la plaza del pueblo Es donde va a estar tu NPCs Y tu ciudad, ¿vale? Está guay eso Te da un motivo Para crear un pueblo La cama me pide Cinco de madera Madre mía Realiza tu punto de aparición Y recupera salud Así no las tus nuevos amigos Para reclutarlos Mira, podemos hacer un cofre también Estos son cimientos Suelos Cimientos Paredes Soportes Y techos Está guay, tío Vale, pues me hace falta Un banco de construcción Que me pide Uno de granito Esto es granito, ¿no? Esto es mi granito Vale, fantástico Aquí Vamos a ponerlo aquí ¿Cómo lo giro? Ah, vale Con la rueda Obviamente Antorcha Tres recetas he aprendido Mira Toda feliz ella Pico Supongo que la hacha también, ¿no? Ver el banco de fabricación Me ha dado muchas ideas Para inventos nuevos Como herramientas ¿Crees que somos las únicas personas Que han llegado aquí A través de una grieta? Quizá deberíamos construir algo Como una plaza del pueblo Para tener a más gente Vale, fantástico A ver Hacha forestal y pico ¿Qué me pide esto? Madera Y esto me pide Lo mismo, madera Vale Y aquí, antorchas Uh, antorchas no sería Para nada mal, ¿eh? Por tres antorchas Esto Voy a ponérmelo en la Vale, como un poquito Creo que Voy a ponerme las antorchas aquí Vale Esto es comida Lo voy a poner aquí Puedes tirar las antorchas ¿Veis? Como para colocarlas Y luego la puedes recoger Lo que no sé Si puedas colocarla Tal cual En plan de Quiero colocarla aquí Por ejemplo A ver No, no sé Cómo se puede hacer eso La lluvia es bonita Pero me da frío Cómo me alegro De tener mi antorcha Para entrar en calor ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más deberíamos preparar? Vale ¿Crees que somos las únicas personas? Ah, ya está Hay que hacer la plaza del pueblo Por lo cual hay que hacernos Unas herramientas Y para hacernos unas herramientas Lo que se debe hacer Conseguir madera Primero ¿Esto es un huevo? Ah, un huevo por la cara Vale, pie de madera No me quiero alejar mucho Porque hay enemigos Decirme que la noche No se ve espectacular Vale Recoge, recoge, recoge Hasta que tenga el hache y el pico Voy a pegarme una viciada a esto Vale, calabazas Las calabazas alimentan un montón La fibra vegetal Todavía no sé muy bien Para qué sirve Pensé que era para hacer la cama La fibra vegetal Por alguna razón Pero la cama solo pide madera Y bastante Además, te pide 10, creo Vale Es que esta gente, tío Epic Games Hace las cosas muy bien Este juego salió de la noche a la mañana, eh Yo creo que nadie se lo esperaba Un día dijeron Eh, colaboración con Lego La gente dijo ¿Cómo? Bueno, serán unas skins Para el Fortnite y ya está Pero creo que dos días después Dijeron Toma Ahí tienes un Surbi A lo Minecraft Disfrutadlo Gratis Es increíble Lo de Epic, tío ¿Y esta pedazo de piedra? ¿La puedo arrastrar? ¿What? ¿La puedo arrastrar? ¿What? ¿Por qué? Vale, creo que tenemos suficiente madera Para hacer todo, ¿verdad? Igual me falta un poco de granito Ok, como vamos Tengo un poquito de frío Vale, granito, granito, granito Por algún lado Aquí hay granito Fantástico Más granito Más granito Maderita Vale, debo tener ya para hacer las herramientas, ¿no? Mira, hacha forestal Pico Bien A ver, tenemos el hacha Y tenemos el pico Esto lo voy a dejar por aquí El huevo lo voy a dejar por aquí Entonces, con el hacha Podemos ya tirar los árboles Entiendo Uy, ¿qué hay por allá? ¿Y esto? Pegamos el doble aquí Las herramientas Evidentemente Tienen durabilidad ¿Vale? Supongo que cuanto mayor es el tiro de la herramienta Más durabilidad tendrá Wow Me han dado 5 de madera Estupendo ¿Y esto lo puedo quitar? Puedes quitar el tocón Y puedes tumbar el tronco también Como se va partiendo Qué guay, tío Mira, mira, mira Cuánta madera, tío Cuánta madera Vale, rompe este también Eh, empieza a hacerse de día ya, ¿no? Hostia, el pico no dura nada, eh Pico pendejo Hombre, también es el primer pico, eh ¿Dónde dejé la... La piedra esa gigante, loco? La rueda La rueda La bola esa Ahí, mira, ahí está ¿La podré picar? A ver ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Cordel? Flecha frambuesa ¡Ah! Es como un hada de botín Es como Las hadas del Terraria Que te llevan hacia los cofres, ¿no? Hacia donde estaban los corazones, creo O las mejoras de corazón O algo de eso ¡Ah, qué lindo! Vale, vamos a romper esto A ver qué hay dentro Igual hay algo dentro, eh Diez de granito ¡Ah, mira! ¿Puedo recogerlo? ¡Ja, ja, ja! Vale ¿He escuchado un lobo aullar? Creo que sí, ¿no? ¿Eso qué es ahí? ¿Qué es? ¿Una oveja? ¿Esto es una oveja? ¡Es una oveja tolinda! Vale Hola Acariciar ¡Ay, me da lana! Podrás tener tu corralito de animales Supongo que sí, ¿no? Dame lana, es gratis ¡Eh, chiquitita! Ven aquí Lana Vale, y si la mato, ¿qué me da? Soy un poco cruel, eh Bueno, da igual Aquí ya nada Hay que hacer la plaza del pueblo ¿Lo hacemos aquí todo? Sí, ¿no? Vamos a hacer la plaza del pueblo aquí mismo Toma Pueblo de Only Indies Don Ligerier, mejor dicho Iconito, ¿no? Voy a poner este Voy a ponerlo así Cabaña doble Hemos subido de nivel Parrilla Aserradero Banco de fabricación Marcador del mapa Señal una ubicación en el mapa con un icono Escaleras Cabaña doble Nuevo tipo de paredes Una puerta de... Puerta de cabaña Escaleras Barandilla de tablo... De tablón Barandilla de tablones Soportes Y techos Vale, yo la construcción es lo que peor se me da Pero sin ninguna duda, eh Da igual en qué realidad estés Todas son geniales Seguro que esta plaza del pueblo atrae mucha gente Eh... Atrae gente que busque un lugar seguro para pasar la noche Ojalá tuviéramos unas cuantas camas Una cama es un buen sitio en el que despertarse Sobre todo después de dormir un rato Si fabricas unas cuantas Podrás invitar a alguien a que se quede en tu pueblo A ver Pueblo de only... Mejorar pueblo A ver Me pide una de granito Utiliza puntos y materiales de pueblo para mejorar el tuyo Al mejorar tu pueblo, aumentarás la capacidad del pueblo Conseguirás ventajas útiles y desbloquearás nuevas recetas de construcciones y muebles Hostia, mira Recolectores a sueldo Construcción de cobertizo de barraca Cimientos de iniciación Construcción de cabaña amplia Construcción de cabaña con porche Muebles de chozas de iniciación Que locura Añade alimentos para aumentar la potencia en tu pueblo Vale, me falta uno de granito para poder mejorarlo Pues voy a por granito Lo que no sé es si esto es una buena zona Hostia, mira el mar, no lo había visto ¿Esto será una buena zona donde ser el pueblo, tío? Siempre es una duda, eh Cuando juegas a juegos de este estilo En plan, ¿estaré siendo el pueblo en el lugar correcto? No, hombre, no No quiero tirar esto, perdón Quería comerme esto ¿Cómo lo uso así? ¿Cuánto me cura esto? Bueno, hace poco, ¿no? Bueno, tampoco, tampoco En verdad, eh Fíjate que yo quería granito ¿Dónde hay granito? ¡Ey, polletes! Acariciar Y te dan un huevo Mira que hay full granito Gracias Y esta roca entiendo que se puede reventar también, ¿no? Uh, pero esta roca va a durar muchísimo Creo que el pico se va a romper antes, eh Ah, pues no Genial Si me va a romper antes el pico que la roca ¿Qué es esto? Es una araña Ah, pues mira, seda Ah, está lleno de arañas allí Mira, ahí está el pueblo, ¿veis? Sigues la señal del humo Y llegas tranquilamente Calabaza, fibra Ok Ah, no sé si he puesto el pueblo en un buen lugar Mira, entras en el área de tu pueblo Esto es para multiplayer Yo creo que esto si lo siguen expandiendo Le meten contenido Le meten servidores Donde quepa más gente ¿Qué es esto? Por un momento Este pueblo puede vivir un aldeano adicional Claro, pero tengo que crear antes la... Mejorar el pueblo Las chozas y la cama, ¿no? Has ido a nivel 2 Está dejando el pueblo He hecho un pincel Y es posible que atraiga más gente nueva Ojalá tuviéramos unas cuantas camas Vale, pues entonces el ocio sería Hemos aprendido a hacer muchas cosas ¿Esto qué era? Cobertizo de barraca Mmm... Me pide bastante madera Con este total 41 de madera ¿Y esto? Podemos hacer una cabaña doble Estos granitos Suelos de granito Por si quieres hacer todo Con diferentes materiales, ¿sabes? En plan de O lo haces con madera pocha O con madera de este estilo que es bonito O lo haces con granito Como quieres hacer las cosas, ¿sabes? Muebles Muebles para adornar las habitaciones, ¿no? Mira, iluminación Velas Un cofre no estaría mal, ¿verdad? Vale, entonces el ocio sería Hacernos una cabaña de madera Está muy bonita la cabaña de madera, ¿eh? Me pongo una cabañita por aquí, así Yo que sé, aquí mismo, tío Estoy dentro de mi pueblo, ¿no? Sí, mira Si lo pones fuera No está dentro del pueblo, ¿sabes? A ponerla aquí Ok ¿Qué me pides? Un suelo Un suelo primero Fantástico Fase 1 completada Me pides esquinas ¿Tengo madera suficiente? Ah, me falta madera, tío ¡Deja de tirar las antorchas! Pues me va a hacer falta Hacerme otra hacha, ¿eh? Yo entiendo que habrá herramientas También de tier superiores, ¿verdad? Herramienta de hierro Por lo cual Quiero hacer esta choza E irme a explorar, ¿vale? A ver si conseguimos más minerales En algún lado Necesito una hacha Thank you Rota Bueno, no merece la pena Gastar el hacha En estos arbustitos Ok ¿Cómo era esto? Aquí Esto aquí Este pilar aquí Este pilar aquí Yo imagino también que puedes A ver Imagino, no Puedes hacer las cosas Por tu cuenta también O sea, puedes hacer la estructura Como a ti tiene la gana Esto suene simplemente Un prehecho Para facilitarte las cosas La puerta Boom Una pared Ya no tengo más madera, ¿no? No Pues venga A picar un poquito más Hostia Ese árbol es enorme ¿Lo puedo picar? ¿Lo puedo picar? A ver si vamos a picar Sí que se puede Qué bonito Cómo se rompe Me encanta Se ha caído el tronco Solo O sea Espérate Esto se va a picar En varios troncos No se ha caído solo Quiero decir que se ha caído No solo Lo he tirado yo ¿Cuánta madera me ha dado? ¿Ha salido rentable Romper este árbol? Supongo que sí Oye, se farmea bastante bien Esta madera será diferente Como en el Minecraft Que hay maderas De diferentes colores Supongo que no, ¿no? Nah, es una madera igual Entiendo que habrá herramientas De tiers superiores Seguro Y habrá también Bueno, iba a decir encantamientos Pero ¿Sabes? Como en el Minecraft Eso lo pondrán más adelante Entiendo Poder ponerle mejoras A las herramientas Para que aguanten más Para que te den más materiales Las estructuras Que rompas Bueno, como eso Voy a ponerme aquí esto Ok, continuamos esto Toma, parecita Y otra para aquí Fase 3 de 9 Mi madre ¿Qué es lo siguiente? Esto y esto Fase 4 Voy a poner un techo aquí Hay que poner A uno de este aquí Fase 5 ¿Dónde va, coño? Vale, esto aquí Fase 6 Juego me emociono Tengo bastante madera Tengo bastante madera, tío Mi casa está quedando espectacular 8 Y ahora la cumbrera ¿No? Aquí Soy una cumbrera Covertísima barraca Qué lindo Ahora hay que ponerle una cama Entiendo, ¿no? Para que venga gente Ahí va, ahí va Que se vuelve loco nuevo Eh... ¿Dónde era la cama, tío? Aquí Muebles, cama Vamos a bailar Vamos a poner pegadita a la pared primero Y debería ponerle una mesa básica Taburete Mesita básica, gente ¿Qué me faltan? Me faltan tablones Pues te pongo una vela aquí en el suelo Te la pongo aquí en la esquina ¿Qué te parece? A ver, aquí ¿Me gusta? Entiendo que ahí me llegan Allí me llegan los aldeanos ¡Y! ¡Hay alguien ya! Hola, colega Soy Patan Aviso si necesitas algo Estoy acostumbrado a aterrizar en lugares desconocidos y extraños Así que siempre me alegra ver una cara conocida Llevo todo el día trabajando con ovejas Ahora necesito un sitio para contarlas hasta que me duerma Creo que pasaré la noche en tu pueblo Tenemos alguien nuevo ¿Cómo puedo mejorar? Tablones Vale, para tablones nos hace falta construir El aserradero Comprendo ¿Qué me pide el aserradero? Uno de madera Vamos a poner uno de madera Joder, necesito un pico otra vez, coño Se me rompe ¡Ah! ¿Puedo romper la mano? No Me rompo la mano antes Vale, hacha Voy a hacerme dos hachas Bueno, sí Esta la guardo aquí por si acaso Si le das a la M Juntas stacks ¿Sabes? Está guay Tarda un poquito como en cargar y tal Mira, equipamiento Se me ha bugeado el personaje Se me ha bugeado Ah, ya está ¿Y eso? Qué guapo Está feliz El colega está feliz Normal Si mi pueblo está que flipas Ok ¿Qué queríamos hacer? Ah, era aserradero Eso... Espérate un momento Eso de allá ¿Eso es una cueva? Vamos a pillar madera Mientras tanto No creo que eso sea una piedra, ¿no? Maderita Se farmea fácil, ¿eh? Eso me gusta Me gusta muchísimo Dios, pero qué rápido Se rompe el hacha Vale, fantástico ¿Segundo? ¡Coño! He salido corriendo No puedo poner pausa ¡Ah! He salido corriendo Porque escuché Escuché una cosa A caer al suelo Y dije Seguro Mira, he muerto Ahí va Un pico De puta madre Dije Seguro que es mi perra Haciendo de las suyas Literal, ¿eh? O sea Mi perra estaba mordisqueando En una revista Y se le cayó al suelo Entonces Al caerse al suelo Ella sabe que ha hecho ruido Y que yo lo he escuchado Fui Y estaba saliendo Ella corriendo Del salón Hacia el patio, tío Ah, es que es una cosa Y me ha pasado Y me ha cogido un plátano Vale, ¿esto qué es? Eh Setitas Me ha dado madera la seta ¿Qué cojones? Es una cueva esto, ¿eh? Gente, esto es una cueva Busco una cueva y entro en ella En un mundo de supervivencia Misión completada ¿Esto puedo romperlo? Esto es piedra, ¿no? Sin más Granito, sí ¿Esto se puede pillar? Cero Hostia, estoy fatal, ¿eh? Cofres Vara de nudo raíz Mármol ¿Puedo pillar esto? Me puedo llevar el cofre Creo Está huyadísimo Ah, no me lo puedo llevar Lo he roto sin más, ¿no? Vale Y... Ah, pero no me puedo hacer El pico aquí dentro Esto es mármol Mármol puede ser El siguiente tíger de herramientas Claro, con la mano no puedo, ¿no? Eh, vámonos Hay que venir con picos Ah, por cierto Tenemos mapa Inventario Players Solo estoy yo Vale, estas setitas No puedo pillarlas Están muy lejos ¡Qué guapo! La primera cueva Estoy... Hay que venir aquí, ¿eh? Y pillar mármol a saco Que seguramente sea el primer tier, ¿verdad? Vale, ¿dónde está mi pueblo? Tenemos mapa, por cierto Mira, ahí está Tenemos explorado eso Si es para allá Si se ve el fuego Vale, aprovecho y pido Un poquito más de madera Vamos a hacer la cerradero ¿Vale? Tronco, no veo nada Un jugador se ha unido al grupo Ah, claro Un colega, ¿no? Pues se ha metido mi mundo El hard es Que no venga a romper nada, ¿eh? Que le expulso Que bonito Como se hace de día, tío Eh, he escuchado algo Vale, come La calabaza alimenta bastante, tío Vale Mira, rompe el hacha de una vez Y ya está No me he vuelto a quedar sin herramientas ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Toto! Vale, tengo que hacerme Hacha Pico Hacha Pico ¿Qué quieres? ¡Fuera! Perdón Vale, es que Me estaba diciendo de hablar y tal Y le he dicho que estaba grabando No sé, jugamos luego No pasa nada Lo digo por si quiere hacer cosas O quiere hacer un juez Y yo estoy aquí a mi ritmo, ¿sabes? Eh... Me he hecho un hacha Dos picos Bueno, dos hachas y dos picos Con eso quiero ir A por lo que tenemos que ir Pero antes vamos a construir un aserradero Esto tiene que estar también dentro del cobertizo, ¿no? Lo sé, claro El cobertizo me hace falta entonces crear otro ¿Cómo era? Construcciones Cabaña doble ¿Y esto? ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ponerlo por aquí? Hostia, pero esto me va a llevar mucho tiempo Ay, Dios mío Creo que me he calentado con esto, ¿eh? Igual he puesto A ver, tengo bastantes materiales Igual podemos conseguirlo ¿Esto dónde va? Esto va aquí, ¿no? Vale, esto aquí Y aquí ¿Qué más necesito? Esquina de no sé qué Esto aquí Falta otro ¿Dónde va este? Eso me va, tío Vale, esto aquí Esto aquí Me falta madera Tengo muy poquita El techo Esto aquí Y necesito madera Vaya por Dios Uh, pedazo de árbol Vámonos Como los gorilas Lo que... La mochila lleva muy poco espacio, ¿verdad? O sea, tienes muy poco loot en la mochila Necesito hacerme cofres Para dejar mierda Vale, salimos del modo este Vale, vale Me acabo de hinchar madera ¡Qué guapo el tronco! ¡Mira lo que grande es! Esto por aquí Más árboles gordos Mira, ahí hay un gordete Guapo, 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 guapo Pero bueno Al menos en ese cobertizo Me van a caber Todas las... Las estructuras de elaboración Así que... Ni me preocupo, ¿no? ¿Es una casa derruida? Encima de mí Mirad, encima de mí Hostia, podemos ir a explorar Realmente Voy a terminar el cobertizo Y voy a explorar Mira, voy a pirar el árbol gigante este Me encanta ese ataque Es super Dark Souls Eso Ok Y se podrá poner Que los objetos Se recojan automáticamente Pues estaría muy guapo Sobre todo para el principio Donde quieres recogerlo Absolutamente todo Me gusta además Que las antorchas Ahí va a decir La antorcha no se acaba Pero sí que se está acabando ¿No? ¿O no? Ah, no se está acabando Es simplemente que es de calidad gris Pensé que se estaba acabando No, no, no Es que es de calidad gris ¿Entendéis? Vale ¿Y la cueva se marca en el mapa? Se marca también en el mapa Qué maravilla, tío Vámonos Vamos a terminar la La choza esa A ti un momento Pilla, pilla, pilla Me sorprende que la roca Se llame granito Y no se llame piedra ¿Sabes? Como en cualquier otro juego Inventario lleno Bueno Vamos a gastar aquí Como los gorilas Esto por aquí ¿Dónde va esto? Ahí La construcción es muy bonita Resulta como satisfactoria Esto no es donde va Vamos a poner primero esto Supongo Esto y esto Y esto Ah, espera Hay que poner más aquí Claro Esto, esto Esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos aquí No, ¿dónde? ¿Aquí? Sí, ahí 6 de 8 Vale Esto va ¿Este dónde va, tío? Aquí se complica un poco, ¿no? Igual habría que hacer una escalera Espérate, igual hay que hacer una escalera Ah, que tengo que construirla también, la escalera Lógico Vale ¿Qué falta? Esto para Barandí Me faltan tablones Bueno, pues así Así me sirve ¿Qué falta aquí? ¡Ole! Vale, ¿y cómo tiro esto abajo? A hostias A ver Salir A hostias, ¿no? ¿Recupero materiales? Parece que sí que recuperas materiales Sí Igual no todos Vale, y aquí vamos a construir Nuestro aserradero Y... Quiero construir esto también Me pide 15 más de granito ¿Eh? ¿Qué es esto? Rueca Teje materiales como hilos y cuerdas Para usarlos en la fabricación Joder Garralobuna Vara de madera Madre, no pides cosas tú Vale, ¿esto qué es? Vara de madera Se usa para fabricar materiales de construcción y armas Tallada en madera Vale, hazte unos tablones Haz 10, ¿no? Claro, entiendo que mientras esto se está construyendo Vale ¿Qué pasa, loco? Llevo todo el día trabajando con ovejas Ahora necesito un sitio para contar Vale Y aquí Estaría genial ir depositando ¿Sabes? Los materiales Los vas depositando Tiene 10 niveles el pueblo ¿Qué es lo siguiente? Un regalo para mí Nuevo espacio aldeano Construcción de puerta de empalizada Uh, para rodear la base Muebles de cocina Y cabaña de madera Eso me mola, tío Vale, hemos aprendido a hacer Tablones Debería hacerme otra hacha, ¿no? Sí Tablón, herramienta común Escudo A ver Mira, una pala Una pala básica Perfecta para excavar la tierra Para la agricultura Dar tierra Pulir tierra Espada corta Vara de madera Escudo de madera Ok La rueca Buah, lo que no tengo espacio, tío No tengo espacio en la mochila No tengo nada de espacio en la mochila A ver en la M Vale Buah, fusionando ítems Bien Hemos ganado espacio Recoger esto Y para de madera Hasta también 10, ¿no? Ok Entonces, con estos tablones Podríamos mejorar aquí Nos harían solo falta Falta ¡Ey! ¡Ey! Ven aquí Nos harían falta granito Pero lo que me molaría, tío ¿Un segundo? Estará el perro ladrando Pero quiero hacer esto ¡Ah, luz! ¿No? Vale Perdón Ah, mira Permanece Bien, 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 bien ¿Qué es eso? Espérate que me puede matar, ¿eh? Una llama Hostia, pero Que no me ve Hostia, me tengo unas hostias ¿Eso es un lobo? Una llama, tío ¿Qué es esto? Interruptor de no sé qué Leche Semilla de guindilla Barril detonante ¡Hay un cofre ahí! Pero tengo algo de miedo Del Hostia Pero, tío Me he metido en un lío, ¿eh? Me piro Me piro Me piro Por favor Para de comer Estoy bien No puedo sprintar Allí ¡Para! Bueno, el otro al menos ya me ha dejado de seguir A ver Vale, tío No me acuerdo ya ni qué quería ser yo ¿Piar granito, quizás? A ver, déjame ¿Qué es esto, gente? Se me hace guindilla Épico Plántala en una parcela de cultivo Para obtener guindillas Pólvora Plántala en una parcela de cultivo Vale ¿Y esto qué es? Harina Y tablones Los tablones ya los tenía Ya Vale, pídate del granito Joder, macho ¿A dónde me ha llevado el... La... El hada esa De los cojones ¿Qué queríamos hacer nosotros aquí? Mejora disponible Mejora disponible Entiendo Vale Reconectores a sueldo Vale Wow, tío Mira esto Piezas por doquier A recortar se ha dicho Qué guapo está eso, tío Vale, pero no No tenemos una especie de... Árbol de talentos o algo así No, no Puedo mejorarlo ¿Lo mejoro? Va, coño Vamos a mejorarlo Este pueblo empieza a tener muy buena pinta Ahora quiero vivir aquí Deberíamos preguntarle a algún visitante Si quiere vivir en el pueblo La unión hace la fuerza Además, si alguien se muda Quizá quiere ayudarnos a reunir recursos Les puedes poner a currar Salud de la isla He disfrutado mucho viendo este mundo Viendo mundo Pero me encantaría tener un lugar Donde sentar la cabeza En fin, ¿qué te puedo ayudar? Vive en el pueblo Te ganas de chachara, ¿eh? Una vez, mientras exploraba Vi cómo una entrega de suministros Caía desde el cielo Pero cuando llegué hasta donde había caído Alguien se había llevado ya lo que había dentro La próxima vez construiré un cimiento dinámico Con unos propulsores Para poder llegar más rápido ¿Qué? Mi propio espacio estaría muy bien ¿Hay algún hueco? Sí Ahora voy a dormir, ¿vale? Fase 1 de 4 Invito a un pnj a vivir en cualquier pueblo ¿Vale? Me alegro de verte Sin duda has aprendido una emocionante aventura ¿Vale? Se nos han ido más gente Qué emocion A suerte de hablar con todo el mundo Si no lo has hecho ya Seguro que querrían Querían tener una mesa de trabajo en el pueblo Y ir contigo de aventura ¿Qué me lo puedo llevar? Si queremos atraer a alguien Como miósculos Necesitaremos muchos muebles En los que pueda subirse A ese gato le encanta candulear Me da un montón de recetas Pillar todo Propulsor ¿Qué cojones me están dando? Me están dando un montón de cosas Aquí no ¿Y aquí? Aquí tampoco Vale, pues me quedo sin madera otra vez Barril detonante Propulsor pequeño Coloca propulsores pequeños en estructuras existentes Y objetos dinámicos ¿Y para qué sirve esto? Propulsor grande Mira la empalizada, tío La puerta Vale, voy a quitar todo De las exclamaciones Esto fuera, fuera ¿Qué es esto? Encimeras Encimeras Ufff Joder, qué locura Cocina de cabaña de madera Radiantita Lingote de cobre Aceite y sartén Objetos de cristal Cuencos y cucharas Tabla de cortar ¿Qué cojones te hiciste, tío? Oye, ¿puedo? ¿Puedo robarte a cama de patán? Vale Me tengo que hacer la mía, ¿no? Cabrones, compartir Aquí no hay nada que yo pueda unir Comete una... Ahí va Necesito más madera, tío Eso es a granito, ¿no? Vale, ¿puedo poner la gente a trabajar? Buscarme un trabajo Vale Hablemos de tareas Vamos a explorar Ayuda al pueblo No tengo trabajo Tareas de recursos Refina madera Reúne recursos cercanos No, refinar es ponerla... Tablones, ¿no? Me encantaría de explorar los biomas cercanos Y encontrar recursos que podemos reciclar Para crear cosas nuevas Tú dame un banco de fabricación Para fabricar mis herramientas Y mirar a explorar mientras no estás Me va a llevar un día entero explorando Vale Pues aquí tienes un banco ¿Cómo se lo signo? Banco de mejor... ¡Ah, que lo puedo mejorar! Me pide caparazones Vale ¿Cómo va el trabajo? Me tengo... Vale, ok, perfecto Pues vamos a por madera O sea, él se pondrá a trabajar ahora Un rato, ¿no? Ah, pero como pillo madera Si tengo esto petado de cosas, loco Vale, vamos a poner el pico aquí Me tendría que hacer otro pico Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Necesito una cama para mí Igual podemos dormir en la cama Y hacer pasar el día Creo que lo único negativo Que tiene Este juego Por ahora Es que no se pueda jugar offline ¿Sabes? Pues como es de epic Y tienes que estar conectado a internet O sea, te pillo un día malo En el que no tengas internet Lo que sea F, ¿sabes? Vale, adiós hachas No tenía otra, ¿no? Tengo dos picos Pero dos hachas no tengo Tengo 41 Ah, pero si tengo bastante madera Pues hagamos una cosa Vamos a refinar esto Vamos a crear tablones Hacernos un hacha forestal Otra hacha forestal Y a seguir pillando Un poquito de madera, ¿no? Voy a hacerme cofres ahora Que creo que se hace con tablones Árboles grandes Árboles grandes Bueno, troncos me sirven también Mientras se refina aquello Escucho ruido por aquí Creo que Tengo espacio para más Tengo espacio para esta madera Y ya está Qué bien hechos este juego, tío Qué bonito es, ¿eh? 42 de madera Suficiente Vamos muy bien Vale, cómete esto Bueno, entiendo Hay que pillar calabazas, tío Es que las calabazas están genial La fibra vegetal Es importante la fibra vegetal Podemos tener también Dentro de nuestra base Huertitos Para que los aldeanos Los recojan ¿Sabes? Míralo Me he hecho Me he hecho varas de madera Pues podemos hacernos Esto Una espada corta Un escudo ¿Qué me pide el escudo? Tablones La espada Entiendo que me la pongo aquí ¿Dónde está la espada, coña? Flechas Ah, está aquí porque no me cabe Puedo tirar cosas en plan Cojo y pillo Y algo así Vale, la espada me la puedo poner aquí No La espada va aquí Y el escudo también irá allí, ¿no? O sea, eso es así Inventario lleno Hostia, es que necesito ya Necesito los tablones, ¿eh? Necesito cofres Cuanto antes Porque estoy petadísimo Voy a tirar las flechas Me llevo esto Era aquí ¿Dónde era? Aquí Cofre pequeño Vale Es un poco pocho Un cofre pequeño Pero qué remedio Vamos a ponerlo aquí Ok Voy a guardar el estiércol Voy a guardar fibra vegetal Tengo demasiada fibra vegetal Voy a guardar el granito No, granito no El mármol era Voy a guardar el mármol Vara de nudo raíz Que no sé para qué es Maíz es para comérselo La seda La lana La semilla La semilla La pólvora, ¿vale? Voy a guardar todo eso Aunque tengo que hacer más cofres Convendría hacer un poquito Más de cofres Vale, pillamos Y hacemos más de esto, tío ¿Tengo para otro cofre? Me faltan Me faltan dos Voy a hacer otro, ¿eh? Es que tener el inventario Petado de cosas Pues no es bueno Vale Dejamos hacernos eso Voy a hacer otro cofre Otro cofre Ahí está Hostia, no te puedo creer Lo he hecho Hostia, lo he hecho Uno detrás del otro Hostia, qué toco Si lo tiro ¿Me va a dar todos los recursos? No, no No comas ¿Me los devuelve todos? Creo que me devuelve menos Ah, no, sí Me los ha dado todos Genial Ahí Creo que ahí está bien Bueno, sí Más o menos Aquí vamos a guardar Esto 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 Las fibras de tal Voy a guardar Las fibras de tal Harina Huevos Leche El sorbete Las flechas Las plumas ¿No? Sí Bueno, la barra de madera También la voy a guardar Y esto lo voy a cambiar aquí Y el mármol Lo guardo aquí ¿What? Pues voy a sacar de aquí Esta cosa No sé qué es la barra de nudo de raíz O saco el sorbete El sorbete te da un buffo Parece, ¿eh? Poco común Bébetelo para curarte De forma prolongada Ah, pues no está nada mal Para llevártelo a la mina O algo así, ¿no? Ok Pues Recoger todo esto Tengo los tablones ¿Qué podemos construir ahora? La parrilla Me falta Convierte materias primas En comida Para curarte Y reducir el hambre La rueca Bala de madera Tengo Me falta la garra lobuna Me quiero hacer el escudo Yo entiendo que el escudo Servirá para algo, ¿no? Cordel Yo tengo cordel aquí Un cordel Vale Y esto ¿Y esto cómo me lo equipo? Me lo pongo Ah, te lo pones aquí Donde va la antorcha O sea, vas así, ¿no? Levantas el escudo Podemos ir a la mina Picos tengo Vale, tengo suficientes picos En la mina Podremos pillar Ah, me faltan los caparazones Esos ¿Dónde se consiguen? ¿Con el bicho que rodaba? Puede ser con el bicho que rodaba ¿Eh? Pero vamos para adentro A ver qué conseguimos aquí dentro Vaya juegas Las manos así A ver, pero es que Claro, aquí no tengo antorcha yo Hay una ahí Que es la que puse antes ¿Esto puedo pillarlo? ¿O el pico? No ¿O la espada? No La iluminación es una locura, chicos O sea, decirme que no se ve escándalo Esto No puedo pillar esto ¿Por qué no puedo pillar esto, tío? No sé, mi pregunta ¿Qué puedo hacer en la mina? Si no puedo pillar nada Esto es granito, ¿no? Madera Madera, otro cofre Vaya escarchada Acaparazones Vale, ¿esto qué es? Vaya escarcha Cómatela para curarte Reducir el hambre Aumentar temporalmente la resistencia Al calor Uh, esto lo voy a guardar Supongo Seguro que me Colgante de salud He aprendido a hacer un colgante de salud Batido de vallas Épico Otro cofre aquí Garrras Me hacían falta las garras Ah, mira Puedo esquivar Elevar el escudo Vale, pero vamos a poner la antorcha aquí Mientras tanto, ¿no? Me estoy hinchando recursos aquí Vale, esto es la mina Todo, solo esto No es muy grande, ¿no? Las paredes no se pueden romper, ¿no? No Hay otro cofre ahí arriba ¿Compensa ser una escalera? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Compensa ser una escalera, gente? Cuesta muy poco la escalera esta Más garras Había algo que nos pedía cinco garras Vale, y ahora Después de ponerla Simplemente la rompes, ¿no? Bueno, déjala ahí No sé ¿A dónde más puedo ir? ¿A qué? ¿A qué? ¿A ver algo más? No llego ¡Jijiji! La he hecho corta La he hecho muy corta, tío ¿Puedo poner una escalera sobre otra? ¿O puedo hacer así? Mira, puedo hacer así, ¿eh? ¡Qué guapo! Se mete dentro de la piedra, ¿eh? Oh, ahí hay un cofre también Esta mira es muy rara, ¿eh? No tiene Una espada No, la espada no la quiero ¿Y aquí? Semilla de vallas carchas Zeta sorbete Hostia, me han dado muchas cosas aquí Ya estaría, ¿no? Nos vamos para casa Creo que no hay mucho más que hacer aquí Oye, ¿no puedo pasar por ahí? Vale, sí Parece que hemos hecho la mina entera Qué guapo, tío Qué guapo, ¿eh? Vamos Molino de grano Reduce los alimentos a sus elementos más básicos Y quita las semillas de las plantas Vale, habrá que ir a buscar Tendríamos que ir a buscar Los caparazones Vale Pues... Voy a poner esto aquí Que se rompe pronto Y estaba... ¿Dónde fue? Que fue para allá, ¿no? ¿Cómo para allá? Donde me llevó la... La mosquita esa Lo que pasa es que tenemos que depositar cosas Buah, tengo los inventarios petados otra vez O sea, tengo los cofres petados otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es esta persona? ¡Miaúsculos! Soy miaúsculos Y sí Sé que has oído hablar de mí Siempre siento un cosquillón en los bigotes Cuando veo una cara nueva No me vendría mal una siestita Creo que va a ser la noche en tu pueblo Pues tengo para... Tendría que hacer una cabaña más, ¿no? Muy buenas Mi áculos dejó la vida de espía hace mucho Me pregunto si seguirá en contacto con su antiguo jefe ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué tal va el trabajo? Acabo de empezar Vale Tengo un sueño recurrente sobre un pueblo agradable Donde colgar el sombrero Vive mi pueblo Vale No satisfacen mis necesidades ¿Cómo me voy a quedar en tu pueblo si no hay ninguna cama para mí? Yo me encargo, no te preocupes ¿Le puedo poner otra cama aquí dentro? Buah, eso sería la hostia, eh En plan, aquí así Tu cama patán Vale, espérate ¿Se la puedo asignar a él? Toma Vale, ya tengo dos personajes en mi pueblo Este hijo es increíble Eh, ¿tú qué quieres? Llamas por aquí Que es difícil moverse cuando hace tanto frío Como alegra de tener mi antorcha, vale Tenemos todo, ¿no? Mejorar la base Mejorar las herramientas Mejorar las herramientas Banco de fabricación Caparazones Cuando no sé cómo seguir Uso mi imaginación para avanzar Necesitamos caparazones Y no hay nada mejor que esos tan duros Que tienen los girangrejos Vale El de antes, ¿no? Miau No digas a nadie que no tengo trabajo Vale, lo de tareas Ayuda al pueblo Recursos Vale Recursos Fantástico Pues nos hace falta más Hostia, más tablones, tío Es que no paro con los tablones, eh No paro con los tablones Tengo mil cosas aquí dentro A ver, ¿puedo? Aquí no puedo depositar nada ¿Y aquí? Mmm, esto está petado ¿En serio? ¿No puedo meter más seda? Ah, pero esto deberían arreglarlo, eh Bueno, arreglarlo Esto supongo que lo harán Míralo, ese granito Lo de poder mandar ¿Sabes? Esto, por ejemplo No me dejan mandarlo aquí Esto lo acabarán fixiando ¿Qué más hay aquí que pueda depositar, tío? Creo que nada, ¿no? ¿Y en el otro? Plumas, por ejemplo Tablones ya tengo Eh... Huesos, por ejemplo Y... Creo que nada más, ¿no? En principio parece que nada más Tengo 25 flechas Y todo lo demás Me haría falta otro Otro cofre ¿Sabes? Que lo que ya tengas dentro del cofre Lo puedas trasladar para el cofre Eso lo pondrán, supongo Esas pequeñas mejoras De quality of life Hacen falta Así que Objetivo ahora Pillar caparazones Voy a hacerme otro cofre Así Y en este Metemos cosas Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto Esto Y esto ¿Vale? Nos vamos así Mejora el pueblo Me pide Nudo raíz Tablones Y granito Mira, tenemos a dos personas aquí Hay que buscar a... Bueno, debería serme otra cama Pero una para mí ahora Me falta madera Lo que me falta es una cama para mí Que no tengo Buah, la explosión No tiene otra ¿No tiene otra? Aquí ¿Cuánta madera tengo? Vale, falta dos Ok Vale, con la cama Podría amanecer Mira, hay un fuego al fondo ¿Lo veis? Eh, ahí hay un fuego O una luz ¿Qué será eso? ¿Qué curiosidad me da, tío? Vale, voy a poner una cama Voy a ponerla Está resguardo, ¿no? Voy a ponerla aquí No, queda muy feo ahí, tío Voy a ponerla Es que aquí dentro queda feo también ¿Dónde puedo poner mi cama, tío? La pongo aquí, en la puerta a esta gente Tío, mientras tanto voy a ponerla aquí Eh, les cojo un aldeano Yo Ah, pero no pasa el tiempo Claro ¿Tú quieres también? Cómo me lo marco, ¿no? Eh Pues eso Toca buscar Hay más esqueletos Ah, pero el ataque El ataque ese en caída Quita lo mismo que el ataque normal O sea, tampoco te creas tú que A ver, huesitos Para que servieran los huesos, ¿vale? Eh, toca esperar a que amanezca Para ir a buscar los cangrejos O sea, que me da un poquito de miedo Ir de noche ¿Qué más podemos hacer? Mientras tanto Interrump Juguetes Son juguetes Chosas de iniciación La puerta empalizada Hace falta Paredes Esto, ¿no? Vallas ¿Cómo puedes expandir la... Ah, mirá, ribet, no Espérate Si haces una choza de empalizadas O sea, una puerta de empalizadas ¿Cómo haces el resto? ¿Cómo haces el muro entero? Quiero... Quiero completarlo ¿Me entiendes? Huesito Un montón de huesos Para algo servirán Igual se pueden hacer algún tipo de armas Esto hay que mejorarlo, ¿eh? Ah, colgante de salud Levanta el ánimo con un aumento de la salud máxima Hilo de seda tengo Mármol también Y caparazón también Tengo todo, ¿no? Mármol Esto Y un caparazón tengo A ver Ah, es hilo de seda Perdón Me confundí con cordel Te tiran piedras Qué cerdo Vale, pues para hacer eso Nos hace falta Esta cosa Esto La rueca Cinco varas Uno de madera Cinco garras lupinas Creo que tengo todo eso, ¿no? Me falta una garra Joder, mano Toma Está pesado los esqueletos, ¿eh? Me ha dado un pico pocho Oye, si suelto objetos en el mundo ¿Esto es de spawnear? Vale, empieza a amanecer Yo creo que lo suyo es ir ya un poco A la luna Comida tengo Tengo maíz ¿Esto se puede comer? No, ¿no? Tengo el sorbete Vale, vamos yendo A ver si encontramos a A los giracangrejos No sé cómo se llaman ¿Girangrejos o algo así se llamaban? Tengo que explorar un poquito Allí parece que hay algo No sé, ¿qué letras se esconden delante de día? Sí, se esconden delante de día Igual que el Fortnite Es que este juego pilla mucha inspiración de Fortnite Es evidente Entonces lo bonito sería Que vayan metiendo contenido regularmente Vale, aquí había un girangrejos, ¿acordáis? ¿Esto qué es? ¡Garlobuna! ¡Qué suerte! Ahí hay un lobo Esto no lo lute del todo Bueno Pues pillar el huevo este y comérmelo, ¿sabes? Ven, 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 ven ¡Oh! ¡Dios! Ya, tontito Una chuletita Que no me deja pillar ahora Necesito los girangrejos Ahí hay un botín Ahí hay un botín Y está brillando ¡Cangrejo! ¡Muerte! Bien, fantástico Nos falta uno ¿Qué ha pasado? ¡Mai! Vaya luz de mierda Pensé que iba a ser más espectacular Bueno, hace falta un girangrejo de esos Otro más Ahí hay una estructura A ver si veo algún otro de esos Están enterrados, tío Están por ahí random, ¿no? Hay que hacer la roca Pero ya va la roca ¡Uh! Maravilloso ¡No! Se me ha roto la espada No he contado con eso Bueno Pues te meto con el hacha ¡Ah! Si le bloqueas la carga Los tuneas ¡Qué guapo! Mierda No contengo que se me fuese a romper la La espada Soy tontísimo Aquí hay cofre Semillas Yo creo que estas semillas, tío Las dejaré por ahí tiradas o algo ¿Qué es esto? Objeto en la mano Nuevo Ah, what? ¿Puedo romperlo? ¿Qué será esta? ¿Qué será esta caja, coño? Me estás jodiendo, ¿eh? Dios Venga Que te ven No, otra vez tú no Que quiero lootear aquí Espérate Un cofre arriba Vale Parece que no hay nada más aquí, ¿no? ¿Qué quieres? Hay un cofre brillando allí Otro lobo Por favor No quieres saber nada como el lobo Sin la espada estoy jodido Ay, señor Ah, mira La llama Que bien Que bien, que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien Vale Cobra vida, ¿eh? Mira la da Qué pesaditas, tío No quería pegarle Por favor, para Para, por favor Que no quería pegarte a ti No me digas, tío Que va a empezar a huir Por favor, para No, hay que romperla, parece Ay, por favor Qué cagada, tío Y encima va a ir hacia los lobos Qué mala suerte tengo, tío Ah, pero va Perfecto Se va a ir, ¿no? Se va a ir Qué mala puta suerte, tío Ay, por Dios Estoy en la shit Qué mala suerte Porque me vino la arañita pequeña Y le pegué a las dos cosas Por favor, dejadme Gracias, tío Vale, ¿dónde estoy? Es para allá Esto podemos pillarlo Qué mala suerte Qué mala suerte Vale, bastante granito Nos llevamos El escudo por hora aguanta El pico está en la De hecho, voy a romper De hecho, voy a romper este pico De una vez O sea Vamos a acabar con este pico Dios, no duran nada Las herramientas de este tier Juntar, ¿eh? Juntar Juntar los ítems Tengo una pantalla de carga Una pantalla de carga Tengo una barra de carga Eso Lo que habrán optimizando Y lo de las cosas De tu inventario Pasarlas a tu cofre rápido O construir Desde las herramientas Desde las cosas Que tienes en cofres También lo pondrán seguro Eso es súper cómodo, tío El que puedas construir Desde Los materiales Que tienes en los cofres ¿Sabes? Sin tener que estar Recogiendo las cosas De los cofres y tal Eso mola un montón Ese cofre lo pillé, ¿no? Si es el que brillaba Es que debería quitar Los cofres que ya pillo ¿Sabes? Para que no me confundan más Por ejemplo Este cofre está luteado, ¿no? Sí, pues Nos lo quitamos de en medio ¿Sabes? Nos lo quitamos de en medio ¿Ese cofre ahí está luteado? Nos lo quitamos de en medio Tengo unas calabacitas Esto está luteado Nos lo quitamos de en medio Uy, que me cargo el suelo también Vale, vámonos Tengo todo lo que necesito Para mejorar el banco de trabajo Y con eso supongo que Podremos hacernos herramientas Más duraderas, ¿no? Y con las herramientas duraderas Podremos picar mármol O cuanto a los mosh Podremos talar los árboles Etcétera, etcétera ¿Me gusta? ¿Me gusta? Estoy flipando lo bonito Que se ve el juego Es que estoy alucinando, tío De verdad, ¿eh? Pillo, 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 pillo Aquí había otra Aquí, dámela Y otra aquí, dámela Y otra, dámela Bien, full calabazas Que las calabazas alimentan Que alucinas De hecho, solo te curas Si tienes la vida completa, ¿verdad? ¿Tengo tú la leche? A ver La animación Me flipa, tío Este juego es increíble ¿Hay algo? ¿Que me he dejado aquí tirado? Ah, el pico Es verdad Que quería que despawneara No puedo guardar nada Es que no lo entiendo Porque no puedo stackear, ¿sabes? Fibra vegetal Puedo meter más aquí Me quedan siete Vale, necesitábamos Mira, el miau Tablón tengo Me faltan tres caparazones Pues tenemos uno aquí Ya está, ¿no? Mejorar Toma Pico Vale A tomar por saco Tanto el pico malo Como el forestal Ahora tenemos Ah, vale Que es lo mismo Pero de una rareza superior Esta es común Y estas son poco común Esta hace dos de daño Esta hace tres Este hace uno Este hace dos Vale Ah, mira, mira Derribar árboles Con unos cuantos golpes Es lo bastante fuerte Como para tumbar árboles O a tus enemigos Se van a enterar Esas piedras Convierte piedras En guijarros Pero también me pide Cosas distintas Ponte acá A hacer hoyos Espada larga Enemigos más fuertes Tal Colgante la serenidad Aumenta la resistencia A temperaturas cálidas Y dinamita Vuela por los aires Lo que se te ponga En tu camino Vale, pero la pregunta es ¿Cómo hago La vara de nudo raíz? Entiendo que Ay, mira Rompe piedras Transforma piedras Para usarlas en la fabricación Habría que ser la rueca, ¿no? Vara de madera Me faltan cinco Y tablones Me faltan unos cuantos también Vale Pues Ah, tengo muy poquita madera Tengo la suficiente, creo Maíz Esto me lo puedo comer Chuleta me lo puedo comer Esto lo puedo tirar Las garras lobunas Las utilizaremos también ¿Vale? Fibra vegetal Que pone siete Esto puede ser así Y hacer así, ¿no? Adiós Hostia, el mapa No me deja hacer Zoom out, ¿eh? Vale Oye, ¿habéis pillado algo o qué? Acaba de empezar Bueno, espabila, tío El hambre baja rápido Supongo que por sprintar Como en el Minecraft, tío Que te baja el hambre Por estar sprintando Debería dejar de sprintar tanto Entonces Qué juegaso, ¿eh? Qué juegaso Qué divertido es Vale, me llevo los tablones ¿Qué queríamos hacer? A la rueca Espera un momento Me falta Cinco barras de madera Cinco de madera Y garra loguna Y garra loguna Pues me hace falta Pillar madera Joder Estaba yo pensando ¿Otra vez de noche, tío? No La lluvia Vale Solo necesitaba esto Ahora Garra loguna Vara de madera Garra loguna Las varas ¿Lo tengo todo? Lo tengo todo Mamacita de la noche Esto lo vamos a poner Eh... Supongo que lo ponemos aquí, ¿no? Pegué toda la pared ¿Por qué me permite Construirlo aquí? Qué raro, ¿no? ¿Sobresale por la pared? ¿Sobresale un poco? ¿Sobresale por la pared Porque hay una rendija En la pared? Hasta... Hasta... Momento No te puedo creer O sea, ¿me permites Ponerlo porque Esa estructura Esa rueda Sobresale por la grieta De la pared Y encaja No te puedo creer Que hasta así Hasta ese punto Llegan los detalles De este juego No te puedo creer Cordel Cuerda Hilo de lana Hilo de seda Pues nos hace falta Hilo de seda Y para eso tenemos seda ¿Ok? A ver Tengo bastante seda 25 No voy a hacerla toda Porque tampoco sé Cuánta necesito Pero... Hilo de seda Voy a hacer Asignar De ser 10, ¿vale? Y aquí no voy a hacer más Porque... Lo que sea Podemos hacer la parrilla Y la parrilla La ponemos aquí Aquí más en el centro Muy allá no Porque si queda fuera Si le da la lluvia No funciona, creo Carne a la brasa Mazorca de maíz ¡Oh, frito! Vale Dale mazorca ¿Qué más nos queda por hacer? Esta cosa nueva, ¿no? Aserradero ya está Parrilla ya está Molino de grano Estas no se pueden mejorar No Aserradero y estas No, estas no se pueden mejorar Y la parrilla entiendo que tampoco, ¿no? Vale Se puede volver a... Se puede volver a mejorar el banco Baranudo de raíz Losa de mármol Garra de arena Caparazón de arena Vale Enemigos nuevos y demás, ¿no? Mazorca de maíz ¿Esto cuánto alimenta? Cómetela para curarte Y reducir el hambre Te da 2 de resistencia 2 de resistencia, ¿no? Más 5 de comida Esto es buena comida Esto ya es cocinadita Y con calabaza no podemos hacer nada A ver Mazorquita de maíz Esto alimenta que flipas, ¿no? Esto alimenta, mira Más 5 y te cura Esto te cura 3 2 de resistencia Y 5 de comida Y esto te cura 2 8 de comida Te da esto Vale, más comidita Y aquí tenemos ya Los hilos ¿Qué nos pedía hilo, tío? Era una herramienta Ballesta recurva Vara de madera cordel Vara de nudo de raíz Colgante de salud Colgante de salud Ah, este es común Y este es poco común Te da 2 corazones extra Hilo de seda Uno de mármol Y un caparazón Vale, pero el caparazón No lo tengo Lo he gastado Voy a guardar esto Voy a guardar esto Voy a guardar esto Tengo poco orden, ¿eh? Tengo poco orden aquí Y... Pues lo que nos hace falta Vara de nudo de raíz ¿Cómo coños hace eso, tío? Yo tenía una, ¿no? Mira, yo tengo una Ahí va Pero no sé cómo se consigue eso, ¿eh? ¿Puedo preguntarle a ella? La parrilla ha sido buena idea Piensa en todas las cosas ricas que pudimos cocinar Tenemos que ver las necesidades básicas de comida, refugio y calor Mejorar las herramientas Esos esqueletos dan mal rollo Deberíamos fabricar una herramienta que nos ayude a defendernos Una espada, que sí Una espada no estaría mal, ¿eh? Cinco balas de... tal Dos espadas no estarían mal, ¿no? Están peleando por ahí Pero la espada de nudo de raíz ¿Cómo se hace, tío? O sea, la vara de nudo de raíz ¿Cómo se espilla esto? ¿Qué dice? Se usa para fabricar materiales de construcción y armas Tallada en nudo de raíz Un objeto de fabricación esencial Claro, pero ¿dónde la consigo, tío? Mira, hay alguien más aquí Bujía, me hago bujía Si te gusta construir cosas Si las manualidades Cuenta con mi ayuda Mejor conocerte Si eres igual que yo Estar en la naturaleza te servirá de inspiración Me hace falta un buen sueño reparador Este pueblo me servirá Vale, no quiero el pico Está asqueroso No puedo preguntarle a ella, ¿no? Es que no sé cómo conseguir eso Posiblemente sea un objeto Del mundo, ¿no? O sea, que lo consigas aquí en el mundo Pero, ¿dónde? Nudo de raíz Ah, la nudo de raíz va a ser La que está en la cueva No toda retorcida Pero, ¿cómo pillamos eso? O sea, mi hacha no lo pilla Y el pico tampoco Me parece ¿La espada? A ver Hace frío Hostia, que no puedo salir Bueno Me pongo la torche y ya está Voy a ir a la cueva, ¿vale? A ver si algo De lo que tengo Puede pillar la raíz esa Tiene que ser esto La nudo de raíz O sea, no puede ser otra cosa Esto ¿Ves? Tiene que ser esto por cojones Eh... Pero no sé cómo pillarlo, tío No sé cómo pillar esto ¿Cómo se pillará esto, tío? Pues claro Si tengo que pillarlo Con las herramientas De tier superior ¿Cómo me hago las herramientas De tier superior Si me piden Nudo de raíz? A ver si voy caminando No me gasto estamina, ¿verdad? Acabo de ver un vídeo Que sí que son las raíces De la cueva Pero creo que necesito madera, ¿eh? Segundo Sí que son las raíces De la cueva Y el tío en el vídeo Las pica con su hacha De forestal Yo no podía A ver Voy a ver bien, tío A ver, veamos bien Por cierto El hambre te baja Hagas lo que hagas, ¿no? Aunque Supongo que me ha bajado Por estar picando Pero tengo hacha forestal En el inventario Dime que sí, porfa No tengo hacha forestal ¿Ves? Esta no es Creo que son las Las que están en el techo ¿Puede ser esa? Claro, esta no Igual es esa de ahí arriba A ver No, puesto de vigilancia, ¿no? Escalera Un segundo, ¿vale? Tírala Vale, fantástico Así Cero Pues no entiendo, tío No entiendo, tío ¿Esta? ¿Puede ser esta? Madera, no O sea, no es tampoco No entiendo Es que tiene Ah, será esta que tiene como musgo A ver Tampoco No entiendo ¿Cuáles son? ¿Cómo pilló la nudo? De verdad que no lo sé Pues no lo entiendo, tío A ver, voy a mirar bien Vale, que igual soy gilipollas O el chico que estaba explicando el vídeo Lo es más que yo Porque por lo visto El hacha Tenemos espada Tenemos pico Vale, puede que el hacha poco común No necesite de nudo raíz Mira, antes ponía los Los ítems que solté aquí Estupendo, coño Vale, dame el hueso Dame el hueso Esto lo guardamos por aquí Esto lo guardamos por aquí Ah, que no me deja Ah, vale, es que estoy en el límite ya Vale Hacha forestal Ah Claro, el hacha poco común Pide hueso y vara de madera El pico sí pide nudo raíz Vale Tres huesos y tres varas de madera O sea, pues vara de madera tengo Perdón, huesos tengo para regalar ¿Y la vara de madera? ¿La he gastado? ¿Las varas de madera las he gastado o qué? No las veo Pues me las he gastado Me he gastado las putas barras de madera, tío Dale Vale, me puedo hacer el h a poco común Bien Y con el h a poco común Sí que podemos pillar la nudo raíz Que está en la cueva Y con la nudo raíz Sí que nos hacemos las herramientas nuevas Para pillar el mármol Y más cositas Por cierto ¿Habéis hecho algo vosotros? ¡Eh! Aquí estoy de cuadrón Si no te gusta donde he construido algo Siempre puedes destruirlo y construirlo De nuevo a otro sitio No ¿Y vosotros habéis hecho algo ya Con vuestra vida, coño? Hace tanto sol Que parece que estoy mirando Directamente una esfera gigante de fuego en el cielo ¿Qué puedo escalar para ti? No, no Sigue currando, coño A ver Hacha forestal Parece que debería hacerme una nueva, eh O sea, una extra Ahí está Hacha forestal Ahí está Tengo una de estas Y una de repuesto Me supongo que esta aguantará más Quiero creer que aguantará más Vamos a guardar esto aquí Y Vale, déjame llevarme esto Esto lo guardo aquí también Aquí es mejor Pues Pico A ver, este pico Creo que lo acabaremos tirando, ¿no? La espada y demás Entonces con esto sí puedo pillar la nudo raíz Supuestamente Porque tengo huevo frito equipado Ah, porque no me quedan Porque tengo huevo Porque tengo unos huevos ahí Necesito antorchas Yo tenía huevos guardados en algún lado, ¿no? Aquí, mira, huevos Vale, y después de antorchas ¿Me pides? 5 de fibra vegetal Vale, pues 5 de fibra vegetal Tengo que ir a eso Ahora vamos Vale Vale Vale, un poquito más Bien Ok Bien, 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 bien Entonces ahora con esta hacha Sí podemos pillar la nudo raíz, ¿verdad? O sea, yo he hecho un lío, tío Pero ¿dónde consigo yo eso? Y claro, me veo el vídeo De un chaval picando la nudo raíz Con el hacha forestal Y digo Ah, pero el hacha forestal De Un poco común, joder Vale Entonces esto podemos pillarlo ya Ahora Y parece que el hacha aguanta más, ¿eh? No tanto Para el nudo raíz Vale, no parece que el hacha aguante muchísimo Hace una cosa Vamos a poner esto aquí Así Quita, coño ¿Esto no me lo puedo poner aquí? No Vale, pues lo dejamos así Cuando vayamos a pelear He aprendido a hacer ballesta No sé qué Pues nos hará falta bastante nudo raíz, ¿no? Esto da madera Esto no es Es esta que tiene musguito Sí que aguanta más el hacha, ¿eh? Aguanta infinitamente más Igual aguanta el doble Vale, nudo raíz Nudo raíz Pues habría que farmear aquí Toda la nudo raíz que podamos Nos va a hacer falta Bien Eh... Bueno, esto aquí, tú Y me como una de estas, ¿sabes? ¡Qué rico! Hay más nudo raíz Oh, qué rabia que estén tan elevadas, ¿eh? No están accesibles para nada Esto es piedra, piedra, piedra Ahí va Madera no tengo, ¿no? Tengo cero de madera Y si picamos El cofre, ¿no? Mira, nudo raíz hay allí ¿Por aquí habrá nudo raíz? María es muy feliz, ¿no? Aquí hay setas Nudo raíz Ahí por el techo, ¿ves? Por el techo hay un montón Pero más... ¡Uy, Dios mío! Me he partido las piernas ¿Dónde hay raíces normales Para pillar madera, tío? Aquí Amigo, esta maderita Digo, yo que puedo pillar un poco más Esta por aquí, por ejemplo Ok Hostia, qué alta stack Bien, ideal Me gustaría pillar alguna más Mira, aquí hay madera Fantástico Aquí también, en el suelo Que quiero irme con suficiente nudo raíz Con toda la que pueda Más que sea Ahí hay Maderita Bien Vale Vale, esa... ¿Me sirve esta escalera? Tendré que construir dos Está guapa esta escalera, ¿eh? Dame Nudo raíz Tengo 30 de nudo raíz Quiero más Quiero esa de arriba Y ahí arriba Buah, ¿cómo llegas ahí arriba, tío? Buah, está bien lejos, ¿eh? ¿Lo puedo construir aquí? ¡Eh! Un poco raro, ¿no? Dame Bien ¿No ha caído nada? ¡Oh, mira! Hay un cofre oculto aquí Esto creo que nunca lo pillé Ajá Bastante nudo raíz Y esta piedra es mármol Esto hay que farmearlo también Cuando tengamos el pico mejorado Hay que venir a por este mármol Esto sí lo pillé, ¿no? Sí ¿Y esto qué coño es? Ah, las setas, ¿no? ¿Qué hace esta setita? ¿Esto qué hace? Seta sorbete Un ingrediente de cocina Que se lo he encontrado Ah, vale Un ingrediente de cocina Vale No hay más nudo Mira que hay una Oh, ya lo alcance de mi mano No Bueno, me la comí Guay, el hacha no se ha gastado todavía Qué locura de hacha Qué sueño Eh, quiero Quiero esa nudo raíz de ahí Vale, queda otra allí Quedan muchas más en el techo Pero Mejor así Quizá No, mejor así, ¿verdad? Sí Ahí va Da mi nudo raíz Que yo aquí no me voy sin ella ¿Cuánta tengo ya? 50 Bueno Ha sido un éxito esta expedición Me voy Ha sido un exitazo total Esto es madera ¿No hay más nudo raíz por aquí? Parece que no Vale, al menos hemos aprendido un poquito Eh, mi pueblo para allá Buah, qué bonito, tío Hay que explorar Hay que explorar el mar también ¿Vale? Hay que ir a explorar el océano Buscar nuevos biomas Seguir ampliando el pueblo Este juego es una locura de bonito De verdad Siento ser pesado, pero No tiene sentido Eh, nudo raíz Vale, vamos a guardar Todo lo que tenemos que guardar Mármol Pum Y los huesos los guardamos aquí Y la nudo raíz Hay que transformarla, eh Esto por aquí Esto supongo que lo podemos guardar en algún lado Aquí no cabe nada Lo puedo guardar aquí Ahí va la fibra Pero bueno ¿Dónde Convertimos la nudo raíz? ¿Entiendas? Aquí no, ¿no? ¿Aquí quizá? Aquí Pues Hay que hacer muchísima Voy a hacer 30, ¿vale? Un stack completo de 30 Y el resto Pues por aquí El pico de este lo guardamos por aquí también ¿Y eso qué pide para mejorarse? Vale, nudo raíz Tenemos Tableros podríamos tener Y el granito se puede conseguir O sea, es fácil conseguir el nivel 4, eh Es fácil poder conseguir el nivel 4 También tendría que hacer más cabañas Y... Pues aquí ya nada Wofrito Aquí vamos a seguir Y con la nudo raíz Tenemos Mira Va, esta recurva Daño 7 Podemos hacernos una espada larga Podemos hacernos el pico mejorado Y los colgantes, tío Y lo de seda Ah, mira, los colgantes Es verdad Y lo de seda Me falta el caparazón Nos da dos corazones, ¿no? Y colgante a la serenidad Esto nos da resistencia a temperaturas cálidas Cuando tengamos que ir a zonas de calor, ¿no? Supongo que no puedes tener los dos equipados, ¿verdad? Uno u otro Puede ser Vale, pero... Chicos Aquí se acaba el ego Fortnite Por hoy ¿Vale? Si queréis más vídeos, decídmelo Me ha gustado infinito Me ha gustado un montón Me he hecho, mira, casi dos horitas Para que lo veáis bastante a fondo Y... Poco más Déjate un like Y si te gustan estos vídeos largos Coméntamelo abajo, ¿vale? Chao ¡Gracias!